Buenas tardes. Yo digo arqueólogo, por lo que Colombia en la carrera de arqueología prácticamente no existe. Es una antropología y los estudiantes después del quinto o sexto semestre empezaron a tomar algunas materias de arqueología y por su propio interés convierten en arqueólogo, empezaron a trabajar en arqueología. En el viejo mundo, tanto en Turquía, Alemania, donde estuve, son dos carreras diferentes. Y mi especialización es protohistoria y arqueología del Próximo Oriente. Lo que se trata del Próximo Oriente, todos conocemos probablemente Turquía, una parte de este Próximo Oriente. Se trata de historia desde las épocas prehistóricas, digamos, es aproximadamente cuando empezó el Neolítico, la occidentalización y hasta el final de la Edad del Hierro, llamamos como protohistoria. Hoy vamos a hacer un viaje lejos a Turquía, donde los hititas establecen un imperio largo tiempo y el sitio se llama Karatepa Atlantash, es uno de estos pequeños estados, ciudades-estados, después de su colapso de las hititas, tiene algunas particularidades. Para ubicarlos temporalmente, veamos la cronología del Próximo Oriente. Probablemente los nombres ya son familiares. Los sumerios, acadios, guti y los hititas, los babilonios y los asirios son los pueblos, básicamente, durante la Edad del Bronce y la Edad del Hierro permanecían en la Mesopotamia. Y en esta época, por la aparición de los sumerios, aproximadamente 3.000, 3.500, y duro, esta civilización, al final de la Edad del Hierro, corresponde a aproximadamente 600. Y hititas tiene varias particularidades en la historia. Lo más curioso, los hititas no son nativos de Anatolia. Anatolia es nombre geográfico de la actual Turquía. Turquía tiene dos partes. Una es la parte europea, acá, Chiquitico, y la parte grande península, en la parte Asia. Esta península se llama Anatolia. Y hacía dos mil años, un poquito antes, a ver, dos mil doscientos, unos grufos, que hablan un idioma indografeo, vieron desde arriba, Mar Negro, y entraron aquí en Turquía. Anatolia, digamos, Anatolia más correcta. Cuando llegaron, había gente nativa en Anatolia, y los hititas mezclaron con ellos. Y en el tiempo, ya desarrollaron varias habilidades guerreros, y durante largo tiempo dominaron todo el Próximo Oriente. Hasta llegar a la costa de Mar Egeo, también lograron llegar hasta Egipto. Y como de típico de la época, ellos ya fueron agricultores, cultivaban trigo de cerebrales, básicamente también otros cereales, y utilizaban animales tanto ganadoras como para atracción, y ovejas, cabras, y también como Anatolia, era rica de algunos minerales, metales, y uno de estos fue hierro. Y ellos descubrieron utilizar el hierro. Por la utilización del hierro, por los hititas, empieza la época de, llamamos, edad del hierro. Los hititas duraron hasta el primer milenio, llamamos, arqueológicamente en Turquía, en el primer milenio, se refiere desde 999 hasta cero. ¿Qué fue? En la Anatolia, aparecieron varias pequeñas ciudades-estados. Neogititas, alcanza de la área, son como últimas generaciones de las hititas, finía hacia, en la central Anatolia, donde la capital de Hititas estaba, Ljubia, hacia el costa Egea, y otro reinado, se llamó Urartu, hacia oriente de la Turquía, y Ionia, son los pueblos, habíamos o más, pero son más destacados, más fuertes que los demás, por eso yo mencioné, y uno de estos fueron los neogititas. Los hititas, hacia 1200, ya empezaron a perder su fuerza, por lo que había unos pueblos del mar, llamaban los hititas, viniendo originalmente de la Grecia, pasaban al costo de Egea, y molestaban a los hititas, y los hititas resistían un largo tiempo, pero llegó un momento, ya no podían resistir más, empezaron a retroceder, empezaron a retroceder, y hacia el sur de Turquía, precisamente hacia Siria, y, cuando llegaban las montañas, entre Turquía y Siria, hay montañas Tauros, cuando pasaban esas montañas Tauros, o incluso en Isma, empezaron a hacer, unos fundados nuevos, pequeños ciudades, llamamos ciudades, estados, esta época, arqueológicamente, se llaman neo-hititas, claro, comprando imperio, que era, era, una área tan extensa, ahora son, mucho más pequeños, ciudades, tamaño muy reducido, y varias, varias sitios, y, pero controlaban, un territorio grande, entre las montañas de Tauros, en esta región, como Siria está aquí, Turquía está aquí, en esta región, establecieron, varias ciudades, estados, y, con, como, continuación de la cultura, la arte de la hititas, pero también, muchas novedades, propios, por eso, se diferencian, como, de neo-hititas, no dicen hititas, sino, neo-hititas, en esta época, ya, ya, duró, estas ciudades, duraron, hasta, en el siglo VII, antes de Cristo, en, en el mismo tiempo, los asirios, también, empezaron a, dominar, el próximo oriente, y, al fin, los asirios, acabaron, uno a uno, con cada, ciudad, estado, incluyendo, nuestro sitio, Karatepe, entre, estas ciudades, algunas eran más fuertes, que las demás, y, Karamish, fue, una de estas, fuertes ciudades, otro, fue Samsat, son, son cercas, y, un poquito más norte, Malatia, esos tres, fueron como, comparando, con las demás, más fuertes, más fuertes, las características, urbanísticas, de estas ciudades, estados, una, un ciudad, rodeado, con las murallas, con varias torres, en general, estaban, encima de un montículo, y, por dentro, usualmente, había un palacio, y también, casas, donde la gente común, vivía, y, utilizaban, muy, habilidosamente, las pendientes, las curvas, de la naturaleza, y, por eso, las ciudades, eran como, polígonos, no eran como, la rectangular, o de un dono, utilizaban, el terreno, como tal, son, casi, exactamente, igual, uno tamaño, menos, que, los capital, ciudades, de los, imperio, y, 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 esta diferencia, entre, imperio y chitas, también, se refleja, al arte, las, formas, la expresión artística, tanto, esculturas, estatuillas, diferenciaban, o sea, un poquito, más diferente, mientras, las chitas, tenían, su propio, estilo propio, características, neguititas, tenían, otros elementos, otros elementos, de los vecinos, hasta, podemos ver, elementos, de Egipto, como, los vecinos, los vecinos, los vecinos, no tan fuertes, tuvieron que depender, de otros reinados, más fuertes, como, de Asidus, como, de Urartus, y, al principio, estaban bien, tenían, en relación, con Asidus, también, con Urartus, Asidus, vienen de este Mesopotamero, de este sur, de actualmente Urartus, vienen de este oriente, Y algún momento ya la relación se dañó y los asidios empezaron a atacar hasta terminar con todas estas ciudades-estados de Nebuitita. En Turquía, la arqueología en Turquía ya empezó hacia el final del siglo XIX, pero por las dos guerras estas actividades se interrumpieron. Y después de la Segunda Guerra Mundial, que Turquía logró no participar, empezaron otras las excavaciones que probablemente escucharon. Tenemos un, digo yo, nuestro vecino Boluvar, que se llama Atatur, quien salvo a Turquía de todos los enemigos. Y él tenía una visión muy amplia sobre la cultura. Él alimentaba, ayudaba mucho a los profesores que hacen arqueología. Y particularmente en esta época, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos arqueólogos de Alemania tuvieron que salir del país. Y Turquía fue, por lo único país, abrió la puerta para esas profesiones de arqueología que vengan a Turquía, hacen arqueología. Así, pues, la arqueología empezó por los alemanes en Turquía. Y en el año 46 empezaron la prospección arqueológica en todo el país. Porque sabiendo que Turquía desde ya neolítico fue habitada constantemente, sin interrupción, y hay muchos restos, muchos restos, casi todas las ciudades, restos de romanos, bizantinos, se encontraban. Y Karatepe está ubicado en un sitio remoto, lejísimo de lo más cerca del pueblo. Y en el año 46 descubrieron Karatepe, encontraron con el sitio. Y anteriormente había excavaciones en el Boasco, en la capital de los Isitas. Encontraron muchas tablillas, muchos eroglifos de Isitas, pero todavía no pudieron leer con totalidad, porque faltaban otros elementos para descifrar. Y cuando llegaron a Karatepe, allá encontraron textos. Textos tanto escritos en la fenicio y también en jeroglifo, Itica, con esculturas bilingües. Y por eso la importancia de Karatepe empieza por este hallazgo bilingüe. Karatepe es uno de estos de Unitas, ciudades-estades, pero no tan grande como te mencionamos en los primeros tres. Entonces, estaba igual a una montícula alta. Esa es la vista de Karatepe desde al frente. Es una montícula natural. Y aquí está el castillo. No se ve muy bien porque no se ve muy bien foto. Era tan alto, controlaron un extenso área. Desde el punto más alto del castillo se puede ver hasta 20 kilómetros sin inconveniente. Y un rey, se llama Asatiratas, fundó este Karatepe particularmente para defender sus terrenos contra los grupos tibos que vienen desde el norte. Y cerca de este sitio, aproximadamente, ahora son de vista actual. Era valle. Había solo un pequeño río, ahora son convertidos en represa. Por eso el agua es muy alta. Hay un camino, empieza acá, sigue así. Un camino de los caravanes, donde la gente circulaba. Y es típico de los hititas, controlaba los caminos, recibía algún impuesto y prometiendo, protegiendo controles, quien quiere robar sus mercancías. Así funcionaban todos los vasallos de los hititas. En Karatepe, ubicada cerca de este río, se llama Seyham, lo más cerca, ciudad, eran 20 kilómetros de lejos. Pueden imaginar hoy un día, tal vez, porque era muy difícil, hoy hay carretera para ir, pero cuando empezaron a trabajar allá, el viaje era un reto. Y por el esfuerzo enorme de mi profesor, ahora lo voy a mostrar, lograron proteger, mantener y lograron convertir a un parque nacional, para que no se da miedo. En Turquía, lamentablemente, tenemos muchos tesoreros o cualquier día, lo que llaman, la gente busca siempre tesoros. Y hay muchos sitios que se fueron sacados para evitar, la única forma fue convertir a algún tipo de parque nacional. Este es tan otro parque, porque Karatepe es el último bastión de los hititas. Porque después de desaparecer todos los otros ciudades, estados, que es de solo Karatepe, eso fue el último, después de los hititas desaparecieron totalmente de la historia. Eso fue como hacía 630, los asilios vinieron y acabaron con Karatepe. El profesor Helmut Taylor Bossert es alemán, es primer arqueólogo, llega a Turquía, y él fundó el departamento, precisamente donde yo estudié, él descubrió junto con Harald Chambel, después fue mi profesor, ella logró lo que se conoce Karatepe hoy día. Allá encontraron, tanto muchos restos de edificios y también muchas esculturas, esculturas, ortostatos llamamos, son unos bloques de piedra, se ponen ante este arma de la muralla y encima de estas piedras empezaron a elevar la pared. Y ella es Alec Chambel, importante porque ella ya, digamos, se considera como padre de la arqueología en Turquía. Ella empezó a trabajar cuarenta y seis con Teodor Bossert, ella era asistente de Bossert. Estoy en Francia, arqueología, después ella siguió en el departamento en Istambul y ella siguió trabajando en Karatepe hasta su muerte, 2014. Se murió en noventa y ocho años, hasta último día estaba trabajando, dedicando las cititas, y aquí soy yo, también me lo conocen. Yo empecé a trabajar en Karatepe en el año ochenta y cuatro, hasta noventa y nueve, cuando yo decidí venir a Colombia. Entonces, ella, luego muchas cosas, considerando la época que era tan difícil hacer arqueología, encontrar fondos para lograr convertirla a un museo, por eso tiene gran importancia. Es una de las fotos en los años, es la pared del muralla, después de dos años ya empezaron a restaurar, y aquí nosotros cuando empezamos a restaurar, aquí está la foto actual de este sitio. Si pueden ver, no hay ningún pueblo cerca, lo más cerca pueblo, la ciudad era veinte kilómetros lejos, unos pequeños pueblos, unos pequeños pueblos, era como de cinco kilómetros lejos de esta parte de Karatepe. Y mi profesor nos contaba, con unas excavaciones, nos contaba el viaje, cómo realizaron, cómo viajaban llegar acá. Porque contaba, porque contaba que desde este ciudad más cerca, ir hasta Karatepe, incluso con... ¡Qué pena! Primero viaje fue a probar los caballos, es curioso, después con caballos, y ya después ya, después del carro, empezaron a viajar con los caballos, así, viajaba, y con los caballos duraban como cuatro días, y hasta Karatepe, porque es el puro, encima de las montañas Taurus, bien alto. Y no hay, no hay un carretero, no hay donde caminarse, por eso demoraban tanto cada vez. Y en el primer año, tocaba guía, ida, y vuelve otra vez a la ciudad donde dormir. Desde el siguiente año empezaron a hacer carpas en el sitio, así que era más largo. Es el equipo principal del año 46, 47. Aquí obviste mi profesor, sí, es de Bostert, quien trabajó en arqueología de Turquía. Y después, como año 60, empezaron a construir la casa de excavación. Esa casa de excavación moderna, donde nosotros estuvimos. Es otra historia, porque lo que hicieron en el año 60, una arquitectura muy moderna, y todavía se habla, muestran como ejemplar de arquitectura, arquitectura moderna en Turquía. Adaptaron tan bien, que no se notara si uno acercaba. Por eso, para no dañar el suelo, utilizaban pilares. De este carretero casi no se veía, porque había muchos bosques y el suelo también se ve continuamente. Porque el Sahara Chambra fue un muy ecologista. Estaba el primer ecologista en Turquía. Encantaba la naturaleza, valoraba mucho. Por eso, trataba de no intervenir tanto. A pesar de las esculturas, reñefes, que se encuentran numerosos, y hasta la fecha, ningún otro sitio presentaba estos hallazgos. Y también hay importantes datos arquitectónicos. Esa es una restitución de la ciudad, el bastión o fortaleza. Y hay una cosa interesante. Entonces, es un gran montículo, podemos ver. Es una entrada, otra entrada está aquí. Estas ruedas vienen y terminan hasta acá. Estas ruedas fueron para controlar el agua. En el caso de los enemigos, vinieron a Karatepec y tal vez, ya atacando. Así, con esas murallas, aseguraban alcanzar hasta el agua. Ya un poco de color, podemos ver tal vez mejor. Esta es la maqueta que hicimos de este castillo. Tiene dos entradas, una está aquí, otra al frente, un palacio en la mitad, otro como de vivienda, a costo de pequeña vivienda, aquí en la parte donde los militares dormían. Garden Zone, no sé, ¿cómo se llama? Allá, con las excavaciones, encontraron todas las murallas que rodeaban. Tienen un tamaño grande, más de 300 metros de largo y casi 200 metros de ancho. La forma, pueden ver, no es regular, es un poligonal, porque el terreno era así. Utilizaron el terreno. Y la muralla estaba llena de las torres. Estas torres ya alcanzaron más de 6, 7 metros de altura. La arquitectura fue típico de los cintas, con cimientos de piedra, hortostatos, después con la adobe, las paredes. Aquí son los, la muralla acá, y esa es una de las torres que restauramos. Es como cada 20 metros había un torre, y ya total, total 34 torres, protegiendo el terreno. Esa es la restitución del palacio, como se veía. Y esta es la restitución militar, como junto al pared de la fortaleza. El castillo de la fortaleza tenía dos puertas, dos puertas de forma, letra T, por su forma, acá. Y son reforzados con las torres, aquí una torre, aquí otra torre. Y las torres, como típico de las cintas, estaban protegidas, según ellos, con los leones. Y una puerta tenía leones, y otra puerta tenía esfingues, como estudo egipcio. Aquí está esfingue. Y la cabeza ahumada. Según la creencia, según la religión, ya son protectores de la puerta, de la entrada. Es muy típico de todas las ciudades y estados durante Nehuititas. La entrada, en ambos estados, está con los reoglifos, con los dos datos. Mientras, una parte, escrita en fenicio, al frente, estaba escrita en jeroglifo. Si puede ser bilingüe, así viene su importancia de Karatepe. Unos, para mostrar qué tipo de escrituras había, eso es lo más bien conservado, una escena de... dando comida, ceremonia de comida, ¿cómo se dice? ¿Más quieto? Eso es como ofreciendo comida a un rey. ¿Sí? ¿Eso? Aquí está el rey, dando comida, los sirvientes. Aquí están, son los músicos. Esa es la foto más conocida. Cuando escriban Karatepe en internet, van a encontrar esta foto. Y otros rey, pues, miren, en temas tanto domésticas, también religioso, mitológico, estaba lleno toda la puerta. Este es uno de los torres, miren, igualmente. Estos son, ya restauramos, porque era tan pendiente. Cuando llegaron para escalar, por estar pendiente, por ser daño, muchas piedras se caían hacia atrás, abajo. Era como río, aproximadamente, como 70 metros de altura del río. Entonces, ya, mi profesor contaba. Durante días, con 50 personas, están buscando piedras en río para posiblemente encontrar una de sus piezas. Encontraron mucho, pero no todo. Por eso, para no dejar así, con orificios, mejor, completando, restaurando, pero dejando así. No da una información dibujando igual, porque no hay referencia. Cada uno fue único. Un tema mitológico, ya hombres con los cuerpos de algún animal. Un tema mitológico. Las piedras fueron basaltos. Es otra cosa interesante. Cerca de Caratepe no hay un fuente basalto. Lo más cerca es en Oswanie, es como 20 kilómetros lejos. Entonces, podemos imaginar qué tanto trabajo tuvieron para traer piedras hasta acá, incluso subir 70 metros de altura. Otro detalle. Un rey atrás de una sirviente, dando como de contra calor. Es un rey bien caliente. Son los leones protectores de la puerta, de la entrada. En la misma puerta, un detalle, un cazador. Es un oso cazando. Y otro, un ágil acá, un conejo. Este dibujo, el curso del sol, se llama, con las alas de ajila, fue un emblema, logo, de los hititas. Utilizaban casi todos los reliefes que hicieron los hititas. Y aquí está la misma puerta, mientras esta parte era escrita, finicios, estos son textos largos. Y aquí estaban jeróglifos hititas. Y después encontraron otra puerta, por no encontrar la misma tiempo. Y allá también encontraron dos diferentes escrituras, igual, fenicio y jeróglifo. Y después de lograr decirlo, la escritura, vieron que un rey se llamaba Asativatas. Y Asativatas, quien fundó la Alcalá Tepe, también era particular, porque mientras otros reyes, otras escrituras que conocemos, cuando hacen escrituras, diciendo que yo vencí a los enemigos, yo maté, yo conseguí tantos terrenos, hablan de esta manera, hablan de sus victorias. Entonces, mientras Asativatas decía, ahora voy a volver, él habla de cómo logró traer la paz en el terreno. Nueva de guerra. Esta es la diferencia de los demás reyes. Los hititas eran un tema durante largo tiempo, nadie le daba cuenta. No había muchas investigaciones, porque es una, ya, fue elección en Anatolia, en Turquía, crecieron allá, pero ningún investigador, como, dando importancia a los hititas, en lugar de dedicar, ellos trabajan más, los europeos particularmente, ellos hacen investigación particularmente en el sur de Mesopotamia, donde los asirios, sumerios, babilonios estaban. Bien, pues, los hititas están como omitiendo, no, nadie tenía una investigación sobre las hititas, sabiendo que tuvieron una civilización de alta nivel, en todo el sentido, y los de neo-hititas tomaron las mismas elementos de la arte de los hititas, pero han dado más elementos. En las esculturas que encontramos en las ciudades de Estado, particularmente en Karatepe, hay elementos de egipcios, arámeros, asirios, y Karatepe presenta todas las características. Como se observa en Karatepe, tres diferentes estilos artísticos. Esto también es una particularidad para Karatepe. También encontraron una escultura, son más de tres metros de altura, encima de dos toros, y quien maneja un toro, es un hombre acá, llevando, es el dios de tormenta, se llama Baal. Baal es muy común en toda la historia hitita, y también después, se fue utilizado en un largo tiempo, otros pueblos. También, encima de este Baal, hay escritura, escriben en Fenicio. Es el plan de las puertas. Ambos tienen casi la misma forma. Están, aquí son los, donde son los reñefes. Y son torres, la parte de abajo. Todos son reñefes, otros datos. Y muestran todas las características de la visita. Así se veían, la restitución de estas torres, se veían de esta manera. El puesto de la puerta era tan particular. La puerta ponen a un sitio, a uno pendiente, porque aquí era como, inmediatamente, es muy pendiente acá. El camino era desde acá. Ustedes están pendiente, porque evitar, cuando se están abiertos, los enemigos pueden tener, tumbar la puerta con fácil. Es un movimiento, se sabe mucho de la historia, ¿no? Para evitar eso, también, se ha puesto una, una torre acá. Y la puerta está aquí. Así que, no es fácil, tumbar la puerta. Aquí está la entrada de Viena, aquí, aquí. Aquí está la puerta. Aquí están las torres. Aquí está la fila. Para ubicarnos un poquito, por la cantidad de los reñefes, y su ubicación. Este mano izquierda, aquí está la escritura, el óbito, abajo. Aquí están el definicio, esta parte. Son el mismo texto. Y varias reñefes, con varios temas. Los buenos de Carapépez, ya estaban casi intactos. Este proyecto, particularmente, también les han dado un valor, porque ya, en el punto de vista de conservación, están bien conservados, no están información exacta, como era. Cuando encontraron, esos textos bilingües, y empezaron a descifrar jerógrafos que utilizaban los hititas. Por eso, se nombraron Carapéz como de piedra roseta, como de cuando piedra roseta de egipcio, jerógrafos de egipcio, tiene tanta importancia, porque antes de que encontraron el Carapéz, estaban trabajando largo tiempo para descifrar jerógrafos de hititas, pero no lo graban. Pero cuando vinieron acá, venían el mismo texto, y los hitos se escriban, pero con fenicios, ya fenicios ya habían descifrado, así con ayuda empezaron a descifrar la letra de hititas, lo saben muy bien. en esta época, era muy habitual, muy común, los arqueólogos, no, no son alemanes, pero había también ingleses, buscan sitio, encuentran, excavan, lo que se encontraba, llevaban directamente a Estambul, al Museo de Arqueología de Estambul. Es el comportamiento habitual de los arqueólogos. Pero aquí, mi profesor, profesora Hallett, él dijo que no, es un sitio muy importante, tenemos que proteger acá, no llevamos. Pero Berser dijo que, no, ¿qué hacemos acá? Ya, estamos todos los datos, registramos, vamos, dejamos, él ni siquiera quería llevar, porque son un transporte enorme, cada piedra pesa como toneladas. Ella, él dijo que no, no iba a volver, y Hallett, como su asistente, debería, o lo dice, lo que dice él. Ella dijo que, no, me voy a quedar acá. Y sigue trabajando, y logró convertir a un museo al aire libre. aquí pueden ver, son como un detalle, acá son los fenicios, las letras grandes, aquí son jerógrafos y titas. son dos diferentes escrituras, pero también dos diferentes idiomas, eso es más importante, por eso fue posible descifrar. ambas puertas, tienen ambos textos, ambos textos, mientras uno tiene, digamos, más, texto más largo, fenicio, en una puerta, en otra puerta, mayoría eran jerógrafos, que fenicio, pero ambas puertas tenían ambas, escritura, total, como tres textos escritos encontraron, y son el mismo texto, ahora voy a, vamos a mencionar qué dicen esos textos, son casi idénticos, 100% no son, pero casi idénticos, como temática, y una versión fenicio, un poquito como modificado, estaba en la falda de este dios de tormenta, antes se encontraba el carácter, el mundo de científicos de lingüística, pensaban, los jerógrafos, los que yititas escribían, era yitita, era el idioma de yitita, y tal vez por eso demoraron tanto para decir que no era yitita, era otro lenguaje, y había muchos intentos, pero no lograron hasta los años 70, el primer intento fue por Bussert, tratando de descifrar jerógrafos en Karatepe, y él ya volvió a entender unos 55 palabras, pero no era completo, todavía estaba incompleto, y resulta que este idioma que los yititas utilizaban para jerógrafos fue otro idioma, no de yitita, sino luvita, los luvites es un pueblo que concentraban en el costo del Mediterráneo de Egea, en sur de Turquía, eran vecinos de los yititas, es curioso, los yititas duran un largo tiempo, pero no utilizaban su propio idioma, sino utilizaban idioma luvita. Tal vez ya por este desvío de orientación no correcta, hizo demorar el desciframiento de los erógrafos de los yititas, y estas luvitas estaban integradas con las yititas, porque cuando las yititas vinieron, las yititas estaban ahí, en nativos de Anatolia, integraron las yititas, nubando, utilizaban su propio idioma, utilizaban de las yititas, es un dato también curioso, y los erógrafos luvitas, era también difícil descifrar este idioma, con la ayuda de unas vasijas que tenían erógrafos luvitas, que utilizaban los otros pueblos, Urarto, mientras luvitas están aquí, lograron descifrar entender el idioma luvita. Y los otros pueblos que en el primer milenio establecieron en Oriente Anatolia, eran especialistas de trabajar con las piedras, un basalto particularmente, una arquitectura de bloques grandes, con muy parecido de Machipichu, piedras grandes, muy bien cortados, ellos tenían relación tanto con los hititas, también con los neuhititas, y tenían algún contacto, por eso, por algún motivo, utilizaban este idioma luvita en sus representaciones artísticas. los jeroglifos que creían que era hitita, ya ahora entenderon que no son hititas, sino lumiana. Entonces, ya saliendo de este punto, nueva información, y la KTB empezó a tomar mucha importancia por las lingüísticas, empezaron a trabajar intensivamente para descifrar la idioma. Y Femicio estaba escrito acá en el cuerpo, y también en estos zócalos estaba escrito. Casi todos los religios ortostatos tenían escritura, muy abundante. Todavía la estructura que han encontrado en Karatepe es lo más extenso en la historia. Todavía no han encontrado más largo texto que Karatepe. Por eso sigue siendo importante para aclarar la historia de los neovititas. después de identificar qué es el neovititas empezaron a contrastar con la Fenicio con los textos. Asatevata o Asatevara ¿quién escribió el texto? Unos ejemplos. Lo más curioso parece que es una rey de paz porque estaba muy dormido traer paz así que hoy en día las mujeres deambulan por los cederos donde los hombres en el pasado temían ir. Él luego trae paz en todo el terreno. Ningún otro texto aparece de esta manera. Porque siempre dicen que ya yo rencí, yo tenía tantos esclavos, yo llevé esta manera, violencia, mientras él no fue así. Sí, en otros sitios también, en el Espíritu de Caracas encontraban unos sitios que ofrecían inscripciones bilingües, pero eran el mismo idioma. las diferencias de Caracope eran también diferentes idiomas, dos inscripciones, dos diferentes idiomas. Todo es único en ese sentido. Caracope Caracope no solo ayudó para descifrar los jerogufos, también ayudó a entender otros idiomas, porque Anatolia es un país muy cosmopolista, hay muchos pueblos pequeños y todos tienen su idioma y lenguaje que utilizaban, tienen sus características, ayudó descifrar todos estos pequeños pueblos que ocupaban en Anatolia, por lo que es un texto muy extenso, muy larga, mejor si están tan largas, se pueden encontrar todos los elementos gramáticos de un idioma, por eso lograron vestibular ectología, un dato curioso, porque utilizaban felicios, porque los felicios nunca estaban donde estaban ellos, ellos vivían en el Mediterráneo, en la costa donde actualmente como norte de Israel, Líbano, era lejos físicamente y es que felicios probablemente los hititas tenían que bajar, tenían algún contacto, porque sabemos que los felicios eran navegadores, ellos hacen relación o extensión con la navegación, y sean de tan lejos, estudiando felicios es un dato curioso, también hoy día algunos investigadores están afirmando que algún tipo de relación tiene con la Troya, no está confirmado, incluso el Homero, hay unas descripciones del Homero, Odisea Ilíada, parece que describiendo a Carretepe, pero todavía no está muy claro, como especulación, como datos curiosos, antes de vender Macán, ya empezamos a hacer un proyecto de hacer un museo, porque en Carretepe, desde Carretepe, algunos objetos estaban guardados en depósitos, entonces decidimos que hacer un museo presentar al público, porque es un sitio, aunque están lejos, probablemente una de las más visitadas en la región, y ya yo no logré ver cuando estaba en Turquía, pero después ya hice en este museo pequeño, llamamos Boutique Musee, por su tamaño, y otro dato curioso, precisamente al frente de Carretepe hay otro montículo, donde había un yacimiento también contemporáneo, como directamente tenía una distancia de como 300 metros, y empezamos a excavar allá, para buscar una relación carácter con otros sitios, y encontramos muchos elementos semejantes, uno de estos elementos que encontramos en Donústepe se llama, este león, león, muy parecido a lo que tenemos en Carretepe, no está muy establecido la relación entre dos sitios, pero uno está aquí, otro al frente, hay un río acá, y sabemos que eran algún tiempo contemporáneos, y lamentablemente ya mi profesor se murió, ya no hay más excavación, porque nadie atreve seguir excavando allá, porque es un sitio como del sagrado, y el sitio toda la excavación, la casa de los diorminos convertida en el museo, ya intocable, así quedamos lo que tenemos en la mano. Y hay otros actividades pioneros en Turquía, como la restauración y conservación. Turquía como país después guerra mundial, si sabemos un poco de la historia, los turcos antes eran imperio otomano, y los imperios otomanos dominaron todo el mundo, llegaron hasta Viena, casi toda Europa, Norte de África, un gran sitio. Y como la historia ha repetido, como todas las culturas grandes, imperios grandes, empezaron a perder la fuerza. Y hacia el final del siglo XIX, Turquía era un país súper pobre, ni siquiera tenía comida, cultura menos. Y entraba en la Primera Guerra Mundial por algún tipo de obligación, pero lograron no entrar sin Segunda Guerra Mundial. Así que no tenían una noción de la cultura arqueológica, no tenían nada. Gracias a los alemanes, cuando vinieron acá, con ellos ocurrió la idea, particularmente mi profesor como fue estudiante en Sorbonne, en París, ella ya conocía el mundo occidente, la restauración, ya tomó una forma como disciplina, ella dijo que no, estos son tan valiosos, tenemos que restaurarlo, restaurarlo primero, ver la forma exacta las esculturas, porque cuando se repartimos uno no puede completar la cabeza, segundo, convertir, proteger, como conserir un patrimonio mundial en el sitio, para futuras generaciones, esa es la cabeza de este león, cuando encontraban, estaba aquí, miren ese río, tan abajo, aquí están los y la restauración empezó por los italianos, en esta época, los italianos eran mejores restauradores, y ella logró conseguir presupuesto, invitar las especiales en Italia, ellos empezaron a restaurar las esculturas, casi todos lo que estamos viendo fue restaurado por ellos, pocos hicimos nosotros, después de ellos, y eso empezó 56, casi como 10 años más tarde del primer encuentro con Karatepe, y ya desde 84 yo y también mis otros compañeros, aquí el otro de la universidad, seguimos trabajando y poniendo sus sitios originales, dos piedras, y también empezamos a restaurar las ortostatos, porque ellos no eran originales, algunos, lo que decimos, traemos piedra basalto de su fuente, y hay gente local, todavía en los años 80 todavía hay gente, había gente que trabaja con la piedra, porque hay pueblos que hacen sus casas de piedra, tallando, como si fuera 100 años atrás, cuando acabamos estos maestros, ellos tallaban meses de eso pusimos a su sitio, así, la fiel a los principios de restauración, también, en Caracepéz se encuentran muchas vasijas, empezamos a restaurar también, por eso, ya cada vez restauramos, acumulando objetos, por eso, decidió hacer, fundar este museo para exponer todos estos objetos, yo hice el trabajo de maestría sobre un diagnóstico de estado de deterioración de las esculturas de Caracepéz, aquí es un mapeo de deterioración, con los números se muestra qué tipo de deterioración muestra, es otra disciplina, pero como información adicional lo que hicimos en Caracepéz, y un mapeo de deterioración mostrando si cada color representa un determinado tipo de deterioración en los objetos, actualmente se usan mucho particularmente en Europa, este tipo de diagnóstico, porque es primer paso para hacer un tratamiento adecuado, los leones en la puerta, y esfinge también, así, cuando sabiendo qué tipo de deterioración se puede implementar un tratamiento de conservación más adecuado. Esa Jala Chambal en el año 70, ella tenía un apoyo en el pueblo, porque hizo muchas cosas, todo les decía habla, habla en truco significa hermano mayor, en Turquía, un dato adicional, y para el respeto, un menor de edad no está permitido llamar a mayor con su nombre, como aquí en Colombia, es como falta respeto, entonces habla es, en lugar de decir Cecilia, no, Cecilia habla, tiene que de esta manera, o sea, Hallett fue Hallett habla, porque ella, aunque viene de una familia aristocrata, su papá fue embajada de Alemania, durante el Imperio Otomano, ella estudió en los colegios extranjeros en Estambul, que es una exclusividad, aunque era, ella era muy cerca al pueblo, todo el mundo amaba a ella, porque ella hacía muchas cosas para el pueblo, y, ella, ella tenía una, como casi palacio en Estambul, junto a Bósforo, y antes de su muerte, ella donó su casa a la Universidad de Estambul, para que convirtieran centros de estudios arqueológicos, y, para recordar a ella, ya hicimos una escultura, de ella, para que siempre recordaran. Esto es todo, muchas gracias por su participación, si tienen algunas preguntas, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.